De lunes a domingo nos turnábamos entre la sala, cocina y habitación. ¡Pero esa rutina por fin se acabó! ¡Bienvenidos al nuevo Finde! El fin de quedarte encerrado y regresar con responsabilidad a nuestras raíces. Llegó el fin de estar viendo tantas fotos y empezar a salir de nuevo en ellas. ¡Animate y salí! Porque tu casa está abierta. Tu casa te espera. InWatt. ¡Gracias!